Saluditos, bienvenidas y bienvenidos a las aventuras de campanita En esta ocasión venimos con un nuevo juego Y pues el juego va a consistir de ir bailando alrededor de estas sillas Y pues digamos que un papi se siente aquí El se va a sentar y yo me siento en otra Después un papi lo va a dar vuelta a la silla Y va a ver el papelito que está aquí abajo Ya pues, pero no mire usted, no mire Ahí va a ver el papelito que está debajo Y lo que le salga del papelito lo tiene que hacer Y pues así que comencemos Y si le sale a uno un ejemplo, algo que Un ejemplo que tantea uno que no puede hacer ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿lo va a hacer o qué? Ah, que no pueda, pienso yo que sí, tiene que intentarlo O sea, por eso, este Un ejemplo, un ejemplo Le tocó bailar, es lo que quiere decir No Ahorita va a poner la música para bailar Sí, la música Después mami va La música imaginaria va Pero después mami la va a pausar Con otro la va a imaginar Así que comenzamos Uno, dos, tres Y este, y este Nosotras sí bailamos Es que Mueva la cadera Es que lo que pasa es que Yo estando nervioso Porque tenemos bastante público Con lo que los han venido a ver Es lo que quiere decir Más ratito la mostraremos ¡Mueva entonces! Venga, vázate Venga, pausala Venga, venga, va a poesala Venga, 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 vaya a ver Con la cueva, ya estoy en mi cueva Ya Ya Venga, mira Mira que tiene esa silla Esta tiene y dice Hacer cuatro sentadillas Hacer cuatro sentadillas Es fácil para él Voy a llevar por aquí, y el público que está aquí, se muere, porque el público se enloquece, el público se enloquece, ah si es bien, esta es mi letra es algo feita, se ve bien, esta es la letra de la licenciada que tenemos aquí, ah si que bonita, es que cuando no tengo ganas de escribir, escribo la letra así, pero cuando tengo ganas de escribir, mira que chum sale. no puedo creerlo, que me estoy conmigo, cantar, cantar, bueno pues yo voy a comenzar, si quieres hagamos una cosa, quizás va a cantar, y usted agarre ese j2, para que no, quizás va a cantar una canción, que dice, yo lo voy a cantar, se ama y te aprovecho, pero hago mis cuatro sentadillas primero, ¿cómo sigue? 60 días como si iba así firme ya ni me acuerdo como se hace si 40 días, cuéntala 1 yo cuando siempre hago las cosas cuando siempre las voy a hacer me pongo la barra para atrás y al público que se enloquece bueno, comencemos 1 1 2 3 hasta abajo el público quiere hasta abajo 4 y ya tu no me toca bueno hay un aparte yo me quito de aquí vaya la voy a conocer allá a la mitad porque ya no me chino para ahora y te aprovechas porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos a tus órdenes estoy y te aprovechas porque sabes que aunque quiera nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión y me dejas y me dejas cuando quieres te persigues y me lleres soy tu presa cazador un aplauso un aplauso y el público no está aplaudiendo y el público que es una zona si no crean que yo aquí ahorita o sea detrás de cámara yo aquí tengo un gran público y no miento el público me dijo hasta abajo de la sentadilla hasta abajo y entonces a él va a complacer hasta abajo entonces yo estoy nervioso porque ni una vez en una grabación vimos que no iba público y ahí sí tenemos público pero pues sí y ya que falta cantando por un sueño eso falta cantando por un sueño bueno ahorita comenzamos otra vez la música 1,2,3 dale ya la sigo yo creo que está bueno no me te escucha pues no me escucha mira a vos mira estos paladitos como le hacen mmmm eso se llama sacudir la colita llámona claro que yo bailar no puedo yo bailar sí que no puedo pero ya saben ¿quieren que me quiten la gorra? suscríbase una suscritora ay yo estoy allá al final el croco me va a burri ya me entiendo pausa pausa ay 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 por el caballo lo hace trotar un minuto lo tengo que enseñar lo tengo que enseñar lo tengo que enseñar para que vean que es lo que voy a hacer trotar un minuto me lo llevas allí el cuento que es lo cuento la anelis vaya que 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 te salio bailar 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 me escapé y el público que se va de onda tratar un minuto vayamos a bailar pero como se mata el gusano no y el público será que no le va a cantar me va me va me va me va no hay tiempo allí el minuto si por eso lo hago feliz usted va a bailar se va a ver como empieza la canción como se mata el gusano no pero empieza ahora te voy a enseñar como se mata el gusano se levanta las manos haciendo un movimiento sensual y como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata el gusano No, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, que muere el gusano. Ahora voy a medir el tiempo. ¿Cómo? ¿Trotecito, trotecito aquí? ¿O carrera más? No, no trote. Trote como trote yo a las mañanas, a las 4 de la mañana. Cuando sale ahí para arriba a darle comida al caballo. No, no trotar no es eso, trotar es aquí. ¿Ya llevo el tiempo? Ay, yo me he cansado. ¿Cansado va a terminar? ¡Uno! Mirate que me la gorra para atrás. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Ve que me ha vuelto bastante. Esto se comienza. ¡Y mirá lo voladito! Lo vola. ¿No mirá? Es que si se le mueve. ¡Ya! ¡Mira que me falta! ¡Para rebajar la panza! ¡Sí! bajando panza como siempre 4 de la mañana ya estoy de pie trotando ya estoy en grandes bordes cuando uno va para la milba pero es lo mismo, llego cansado ya casi, ya casi, dale el público ya me llevó tiempo, cuánto me falta ya poco, ya ya estuvo un minuto lo pasó pasó un minuto todo quebrado el que me dio el teléfono y el público dice que ahí me tiene ya una basada de agua porque cansado así es que ya no quiero, está trancada, quedó ahí está yo sentí que yo anduve tratando este juego lo teníamos este programado para otra hora pero lo hicimos ahorita este y pues siempre aquí complaciendo el verdad como sea usted si quiere colocar un reto diga ah, hagan tal cosa pues nosotros lo hacemos correcto nosotros brincamos ajá, ahí estábamos y este voy a ir a traer el vaso de agua porque aquí la el público ya lo tiene la 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 como le quisiera decir este la que tengo aquí a a los a la que le digo yo agua saluditos para mi papi que diga gracias, gracias que me tanquee tal vez algún día pueda ser una integrante del canal ahorita no se sabe ahorita no se sabe estamos en veremos ahorita pero igual ahí estamos otra cosa que iba a decir bueno veo que me acabo viendo y que a pango si, yo lo dejaba nada, nomás que se suscriban a los que no se han suscrito que den sus likes su comentario y pues que no se pierdan nuestros videos correcto y así que nos vemos en un próximo video no se lo pierdan que también va a estar buenísimo así que saluditos bendiciones nos vemos en un próximo video de todas las caras